Mire, esta movilización se desarrolló como estaba prevista de Colón y General Paz. La columna avanzó por avenida Colón Ormos hacia Maipú. Mientras se desplazaba esta columna, entre los mismos manifestantes hubo algunas corridas, algunas peleas, escaramuzas. Quizá esta situación de las corridas fue mal interpretada por los comerciantes, en que cerraron algunos negocios por incansibilidad, por temor a lo que estaban viendo. Perdón, comisario, usted habla de confusión de los comerciantes. Se ve gente rompiendo las puertas de esos comercios. Las imágenes, por eso las imágenes, porque usted habrá visto los videos, son de hoy, son de esos comercios. Yo le aclaro esta imagen que usted está haciendo mención, donde se ve a un grupo de empleados del comercio que al intentar bajar las cortinas metálicas de su comercio ante estas corridas, una de ellas se trabó. Yo lo estuve siguiendo personalmente desde la tal situación del 9-11. Bien, comisario, pero hubo intentos de saqueo en el centro de la ciudad de Córdoba. No se trata, me deja terminar, por favor. No se trata de, son los mismos empleados que al bajar la persa metálica se les trabó y hacían fuerza para continuar bajándola. O sea, esas, hay, mire, la imagen la estamos reproduciendo en este momento. Hay dos comercios separados por uno en el medio. Ustedes son las mismas imágenes. En uno se ve que está la puertita de la cortina metálica, esa que una vez que se cierra se usa para entrar y salir, donde se ve a entrar a tres o cuatro personas. Y después la otra, que es la más gráfica, es esta donde se ve, si hay una cortina que está ahí como trabada al medio, pero se ven como siete, ocho, diez personas como queriendo... Sí, ese es un negocio grande donde los empleados, porque nosotros mandamos a corrobores de personas de policía en el lugar, eran los mismos empleados que al intentar bajar la cortina metálica se les trabó. Y es la imagen que se ve haciendo fuerza para continuar bajando la parte. Discúlpeme, comisario, juzgar por las imágenes, ahí no parece que fueran empleados, parece que son transeúntes que querían ingresar a dos negocios, porque ¿cómo me explica usted que en dos comercios y al mismo tiempo se les rompa la cortina metálica? Mire, no tenemos nosotros imágenes de los domos, de gente saliendo con cosas en la mano. Son los mismos empleados que estaban cerrando, le aclaro, porque lo estaba viendo personalmente a través del mercado. Bien, o sea, para la policía de Córdoba, la policía de Córdoba desmiente categóricamente que haya habido intentos de saqueo, al menos en dos comercios. Sí, yo le aclaro que no hubo ningún tipo de robo a los comercios, ni mucho menos saqueos, ni siquiera hubo llamados al 9 de 11 de comerciantes solicitando presencia policial por algún ilícito en su negocio. Bien. Comisario, gracias, muchísimas gracias por la comunicación.